El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul. Coul y una muñeca enferma tenía y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, 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 Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora, volveré en la mañana si lo haré, lo haré Coul y una muñeca enferma tenía y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, 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 Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora, volveré en la mañana si lo haré, lo haré Él le recetó una píldora, volveré en la puerta con un rara tatat Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, oh querida mamá, oh querida mamá Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar Oh qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar Oh qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello El cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello En la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela Vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela En la fría y helada mañana Alrededor del arbusto demoras, arbusto demoras, arbusto demoras Alrededor del arbusto demoras, temprano en la mañana Vivo, vivo, don't play en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Deedle, deedle, don't play en mi joyón Deedle, deedle, don't play en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Deedle, deedle, don't play en mi joyón 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 Deedle, don't play en mi joyón Deedle, don't play en mi joyón Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca El gato, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón El gato, el gato, el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el gato, el perro y el ratón Ay, oh, el derrio, el queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derrio, el queso se queda solo Y, oh, el perro y el gato, el perro y el perro Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Jicoridicoridoc 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 Jicoridicor 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 El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude esos huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera, sacude esos huesos Los huesos, huesos secos, los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos, sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda, el hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza, sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano, el hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta la hombra, sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar, los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar, sacude esos huesos Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Conoces al señor de los panques, de los panques, de los panques Conoces al señor de los panques que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los panques, de los panques, de los panques Si conozco al señor de los panques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los panques, de los panques, de los panques Conoces al señor de los panques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los panques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los panques, de los panques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los panques que vive en Trudy Lane Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro, tres, dos, uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Uno Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una Una rana moteada sentada sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump Jump Salto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Un asalto al estanque donde estaba más fresco Un asalto al estanque donde estaba más fresco Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña por un tubo subió Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Llévalos calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Gracias por ver el video